¡Suscríbete al canal! Esta torreta antiaérea que está bastante bien protegida y tendremos que subirnos hasta arriba de todo, eliminar a todo Dios para matar a un tío, así que vamos allá, vamos a pasar a la pistolita, el capítulo anterior recordáis que había hecho aquí una buena escabechina y aún me quedaban cadáveres por mirar, así que vamos a ir mirándolos, que todo lo que podemos coger en una mina terrestre nos va a venir muy bien. Munición llena, el camión esto lo había dejado yo hecho polvo, lo había dejado yo hecho polvo, así que vamos a ir entrando y que Dios nos coja confesados. Bueno, ya estamos, un objetivo completado. ¿Y ahora qué? ¿Por la derecha o por la izquierda? Esto no me da buen rollo, eh. Esto no me da nada de buen rollo. Ahí hay un par de tíos. Tres tíos. Ahí, esto no lo había utilizado antes y lo voy a utilizar ahora. Agáchate. Que me ven, que me ven. ¿Este viene o no viene? ¿Viene o no viene? Eliminado. Hay otro allí. Lo eliminaré desde aquí. Vamos, espera, que se acerque un poco con más. Ya me ha visto. Será cabrón. Eliminado. Venga. Venga ya, hombre. Hay más. Dos tíos eliminados, vale. Hemos mejorado con la pistolita y con todo, eh. ¿Cómo que munición MP40? No, 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 no. Tío. Tío, tío, eh. Tío, tío, tío. Ahí hay unas escaleras. Un haste y el granade. Aquí hay una habitación. Al de la radio fuera. Requistamos el cadáver, tío. Joder, tensión, eh. Tensión. Había unos sitios pequeños que me ponen del hígado. Un poquillo. Y parece ser que tendremos que subir. Vamos a ver, ¿cuántos tenemos aquí? Vamos a poner por aquí. Alguna mina aquí, así. Joder. 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 Y yo poniendo minas, ¿oíste? Y yo poniendo minas. En fin. Ha estado justito, pero bueno. Hemos salvado. Ahí hay otro. Vamos. Que va a venir más. Sí. Vamos. Está la cosa justica, eh. Yo paso de ir recogiendo cadáveres, eh. En total, con todos los que mato, me tendría que pasar todo el rato recogiendo. Me tendría que pasar todo el rato recogiendo cadáveres. Así que paso de recoger cadáveres. Amiguita, el mapa. Joder. Joder, ¿cómo está esto? Encuentro el camino al tejado. Tus muertos. Me estoy poniendo del hígado. Por aquí es, o por aquí no es. Y el tejado, claro, estará plagadito de soldados. Plagadito, plagadito. Plagadito, plagadito. ¿Ese qué? La cachola. La cabeza, como queráis. El asesino silencioso. Es mejora con el chigilo, no os quejéis, eh. Aquí unas escaleras, vale. ¡Ja! Se pilló la... Se... Se... Piso la opina que le puse abajo, ¿o visteis? Poner trampas es lo bueno, tío. ¿Qué queréis? Se han pillado... Hostia, la sombra. Qué susto me ha dado. Ha pisado la mina. El capullo. Bueno, parece que esto... Lo hemos conseguido limpiar, ¿no? Había allí unas escaleras para subir. O sea que... Este se ha callado. Este se ha callado. Bueno. Pues vamos a las escaleras. Aquí están. Y en esta habitación... Vamos a poner aquí una mina de atracción. Ahí. Y cubrimos un poco, por lo menos, los pasos. Y así vamos subiendo. ¡Oh, qué susto! Segundo piso. Espero que esa puerta no se abra. Y ya hemos llegado. ¡Vamos! 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 Contemplaciones aquí Queda aquí en el medio Otro tío Oficial a la mierda Vamos Venga Vamos Ya estamos He llegado aquí arriba Y este que no me ha visto No me lo puedo creer No me lo puedo creer que no me ven Las sombras Soy la sombra Cuatro Más dinamita Bueno Pues creo que hemos limpiado también Joder Como está esto en la misión Complicadilla Pero hemos conseguido entrar Sin levantar mucho revuelo Como podéis haber visto Esto está cerrado Quiero suena el teléfono Y va a sonar el teléfono Venga ya No hay nadie Se ha ido a tomar Un pichito Bueno Parece que ahí hay una entrada Y supongo que será Esa por la que tenemos que ir Aquí hay alguien No Joder tíos Que tensión eh La verdad Que tensión la verdad Y ya estamos aquí arriba Objetivo completado Hemos llegado arriba Entra en la sala Del cabrestante Bueno Vamos a ir cubriendo pasos Ahí tenemos munición Ya tenemos dos salas Vale Una mina de tracción Vamos a ponerla En esta puerta Y otra mina de tracción Vamos a ponerla En esta puerta Ahí Bien Y ahora pasamos a Minas normales ¿Cuántas minas normales tengo? Una mina normal Pues la ponemos Vamos a poner Mina aquí Bueno Dinamita Y al lado Una mina Y si la pisan A ver si hay suerte Y explota todo Vale Y con el sonido Del antiaéreo Intentaremos liquidar Vale Mi punto de retorno Es la puerta esa ¿Vale? Joder Que guapo Vamos a echar Vistacito Para reconocer El terreno Primero Por esta zona Reconocemos El terreno Igual da la vuelta Entera No Hasta aquí llega Vale Pues ahora vamos Al otro lado Coño Como mola Ahí se ha caído Que había un cejo Bueno Esas escaleras Parece que son El punto De entrada Para la movida Mogollón De ruido Vamos a correr Un poquito Echamos un vistacito Por aquí Ahí tenemos Mina de tracción Puesta Vale Allí hay un tío Vale Vamos a liquidarlo Vale No me han oído Perfecto Con este ruido Pues es normal Que no me oigan Joder Los cañones antiguos Como molan Vale Vale Pues tendremos Que subir ya Tíos Munición llena Por mal que nos pese Hay que subirse E iniciar el ataque A ver Que tenemos por aquí Allí hay uno Allí hay otro Fuera ese Le echo un tercer ojo Me agacho Esperamos a otro Que había por ahí Ahí está Fuera Vale Parece que de momento Allí hay otro Lo he visto así Momentáneamente Lo he visto así Refilón Pero me ha desaparecido Lo he visto Refilón Pero me ha desaparecido Vamos a ir por aquí A ver Se lo han visto Haciendo vuestras escaleras Allí hay uno Esperamos que disparen Y fuera Vale Ahí hay uno Muérete Vamos Vamos Fuera Vamos Vamos a pasar A la PPS Nos venimos A esta esquinita Allí 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 Aquí Aquí Pon granadas Pon granadas Granada ahí Joder 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 Corre Vamos Venga con calma Tranquilo Hemos salvado El primer ataque Vamos Tranquilo 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 Vale Tiramos nosotros Famiguna Que también tenemos Vamos Cago en todo Muérete ya Hombre Joder Joder Lo siento Lo siento Lo siento Estoy tenso Estoy tenso Así que pasa Ahora ya Voy a necesitar MP40 Estoy sin Balas Vamos Recoger MP40 Vale Tenemos Dos más Recarga Venga Hombre Venga Que esto no es nada Corbito Por aquí detrás Hay algo A mi me ha sonado Uno muy cerca Pero a este de aquí Joder Vamos BMP40 Cáete Cáete Venga Cáete Ahí De aquí está cadáver Vamos a Recargarle La munición De la BMP40 Y bajamos al rifle Anda Anda silenciado Los antiaéreos Ha encontrado un cadáver Muy bien Campeón Allí hay uno Vale 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 Joder No sé por qué No sé por qué no me han visto No sé por qué no me han visto La verdad Más Más MP40 Más MP40 Venga Que necesito Puede necesitar MP40 Saco yo aquí Vamos a recargar la MP40 Recarga Recarga No sé ni por qué no me han visto Esos Mira Allí hay uno Dinamita Para los pollos Fuera ese Y el de alado Fuera Venga Recarga ¿Quién dijo miedo Habiendo hospitales? Buscad en los tejados Dice el pollo Fuera Reacción rápida Fuerza de reacción rápida Tío ¿Cómo está el tejado este plagado? Parece que ya se han callado un poquito ¿No? Parece que se han callado un poquito Vamos a Cargar la MP Joder Que poquita munición de MP Macho Que ya les vale ¿Y por dónde coño se baja? Vamos a ver Aquí parece que hay una entrada Una entrada ¿Una entrada a dónde? Pues a ningún sitio ¿Y dónde coño está la entrada De los antihéreos? Justo a lo contrario De donde estoy Los cuerpos antihéreos No, perdón Los cabrestantes O como sean No te agaches Corre un poco Parece que por aquí Por esta puerta Por estas escaleras Vale Sí Es ahí Vale Vale Por aquí no he venido ¿Eh? Por aquí no he venido Parece que parece Parece que sí que he llegado Parece que hemos llegado Parece que hemos llegado A los cobre estantes Joder Hemos llegado Tíos No sé ni cómo Ni por qué Y ahora que hay que matar A ese tío A tomar por culo ¿No? Ay O sea Para matar a este tío Tengo que venirme para aquí Bueno Vamos a ver Elimine a Müller Que Müller ¿Quién coño es Müller? Vamos a echar un vistacito Con los prismáticos Un tío ahí ¿Dónde está Müller? Ahí está Müller Ahí está Müller ¿Qué pasa? Joder ¿Pero por qué no me da? Que se me escapa Capullo Oh, que se me escapa Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido No me jodas tío No me jodas tío Lo siento chicos Lo siento Lo siento chicos Lo siento Podemos empezar Vamos allá Vamos a ponernos ya de pie Aquí Buscamos al tío Ahí viene Que no sé cuánto coño de distancia está Abajo Ahora hombre Perdonar El Müller Ahora tiene que usar un parche Vale Ponerse a cubierto Huye de la zona Muy bien Perfecto Huye de la zona Muy bien La puta alarma Y ahora por donde coño escapo Han cerrado esta puerta Vale Vale Vamos allá Ahora hay que escapar Que lo Lo jodido Vale Ahí Vamos a pasar de esto Venga ya Toma por culo Venga ya Hombre Tontería Venga ya Hombre Recarga Ahora sí Pasamos a esto Ahora hay que escaparse Que va a ser otra cosa Dame munición de MP40 Dame munición de MP40 Aquí había tres muertos ¿No? Vale Recarga la MP40 Para escaparse Para abajo y para afuera Muy bien Es que me dan planos A mí esto Por ahí ¿No? Escaleras Tengo que buscar escaleras Hacia abajo Y la puta La armita Sonando todo el rato Despacito Despacito Las misioncitas Las misioncitas Se las trae Anda que vaya Agujero Que me han tenido Que meter estos Vaya agujero En el que me han metido Que alguien Espague esa puta Alarma Mira Por aquí no ha venido Nadie Que he dejado La trampa Antes Está por aquí Si, si, si Vamos a ir pegadito aquí Por si me sorprende Por la espalda Y ponemos la sigilosa Por si acaso A ver Venga Listo Bajamos a Fuego concentrado Y ahí está La otra puerta Las otras escaleras Joder Como me han visto Venga ya Hombre Venga ya Hombre Joder Una granada Venga ya Hombre ¿Quién dijo Miedo Miendo hospitales Bajamos 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 Vaya tirado Que le he metido Así con el costado ¿Eh? Al tonto El nabo Nazi este 50 Vamos Ahí, ahí Tú dame Mper Y seguimos Bajando 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 está La salida Y la vida Me va la vida En ello Bueno, ahí tenemos Una puertecita Parece que hemos llegado Parece que hemos llegado A la puerta ¿Y ahora qué? Ahí tenemos granadas Venga Granaditas ya Sin tonterías Granaditas Granadas Venga ya Hombre Sin tonterías Que no estoy yo Para tonterías Más O más granadas Venga Más granadas Sí, sí, sí Es Garebis Mira El punto de salida Está allí Vamos a salir Ya nos vemos Que tengo aquí Unos cuatecitos ¿Eh? Que no se diga Que no se diga Hombre Sin tonterías Así que sabes Que estoy por aquí El problema Es que yo No sé dónde estás Pero sé que estás ahí Uy, que me flanquea Que me flanquea Que me flanquea Joder Joder Corre 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 por tu vida Vale Venga Y ahora Que no lo veo Tío Que no lo veo Cómo me está dando Me va a joderar Un puto tío ¿Dónde estás? Cabronazo ¿Dónde estás? Tiene cojones Que no lo veo Y me tiene un tío aquí Con el puto humo Del camión Por lo menos parece que se ha dejado de disparar Pues no ¡Coño! ¡Venga! ¡Uf! Eso lo tenía encima Ya no hay más Coño, aquí hay una caseta Entra 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 Vamos Y si corro Por aquí Para abajo Me mató ese Y corro por aquí Y que le doy por culo a todo ¿No? A ver si me va a joder la misión Ahora por hacer el gilipollas Pues ahí está tíos Ahí está Lo hemos logrado Lo hemos logrado Misión cumplida Ha costado Pero es lo que hay La misión ha sido un éxito Así que si os ha gustado Dadle a favoritos Y nos vemos ya En otro vídeo Hasta luego